Introducción La fantasía siempre se desarrolla de la siguiente manera. Un grupo de entre los nuestros se ha abierto paso hasta llegar a su búnker secreto. De acuerdo, es una fantasía, pero vayamos hasta el final. Me la sé arreglado para neutralizar yo solo a su guardia de élite e irrumpir en el interior de su búnker con mi ametralladora Browning lista para disparar. Él se lanza a por su Luger. Yo se la quito de las manos. A continuación, intenta coger su píldora de cianuro para suicidarse antes de ser capturado. También se la quito de las manos. Me grita con rabia y me ataca con una fuerza sobrehumana. Luchamos cuerpo a cuerpo. Consigo dominarle. Le inmovilizo y le pongo las esposas. Adolf Hitler, le digo solemnemente. Le arresto por cometer crímenes contra la humanidad. Y es aquí donde finaliza la parte épica de la fantasía y ésta se vuelve más sombría. ¿Qué haría yo con Hitler? Lo siento de forma tan visceral que en mi mente paso a imaginar la fantasía con una voz más impersonal. Para distanciarme un poco. ¿Qué debería hacerse con Hitler? Es fácil imaginarlo. Una vez que te permites hacerlo. Habría que cortarle su espina dorsal a la altura del cuello de tal manera que quedase paralizado, pero que pudiera seguir sintiendo. Extraerle los ojos con un instrumento romo. Perforarle los tímpanos y arrancarle la lengua. Mantenerle vivo, alimentado por una sonda y con un respirador. Inmóvil. Incapaz de hablar, de ver y de oír. Únicamente pudiendo sentir. A continuación, se le inyectaría algo que le produjera un cáncer que infectase y formase pústulas en cada rincón de su cuerpo. Y que creciera y creciera hasta que todas y cada una de sus células sufrieran agónicamente. De tal forma que cada momento se sintiera como si estuviese ardiendo en el fuego infernal. Eso es lo que se le debería hacer a Hitler. Eso es lo que me gustaría que le hubieran hecho a Hitler. Eso es lo que yo le haría a Hitler. He tenido versiones diferentes de esta fantasía desde que era un niño y aún sigo teniéndolas.